Pero miren, no solamente es el fraude electoral, el fraude pues tiene que ver o le podríamos decir está dentro de este grupo de chayoteros, dentro de este grupo de corruptos ardidos como Gilberto Lozano, Javier Lozano, como los expresidentes Fox, Calerón, ahí está la corrupción. Y vean amigos, pues como todos están cortados con la misma tijera, todos, es que estamos comprobando, estamos comprobando que todo lo que dice López Obrador es cierto. Esta es la mafia del poder, los que siempre han protegido a la mafia del poder y que ahora se agarran a estar inventando e inventando e inventando cosas sin sentido. El chiste es engañar a sus bobos, ya no solamente el fraude electoral, esto lo vamos a ver en junio y tenemos que estar cuidándonos durante estos dos meses. Pero el fraude está con estos miserables, miren, papá de Lore, de Mola, o sea de Carlos, de Lore Montajes, acusa a AMLO de recibir dinero del narco. Vean nomás y ahí tiene a todos los tarados de Frena aplaudiéndole y diciendo no, sí, 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 así como cuando usted escucha un merolico y todos le aplauden. Ah, sí, 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 sí Va por México. Sí por México. Rescatemos México. Va por el amor a México. Queremos México. Apoyamos México. Todos por México. Todos unidos por México. Nosotros cambiaremos México. Todas esas frasecitas. ¿Qué tal parece que las inventa o las lleva a cabo un solo estúpido? Es tanta su desesperación por seguir robando que ratas como Rafael Lórez de Mola se ponen a decir que AMLO ha recibido dinero del narco por lo de Ovidio. ¿Qué cosa es su madre de verdad? Rafael Lórez de Mola, padre del comunicador Carlos Lórez de Mola, acusó al presidente Andrés Manuel Buzador de recibir dinero del narco. El también comunicador se hizo presente en este mitin y ahí hizo acusaciones graves hacia el jefe del ejecutivo mostrándose como simpatizante del Frente Nacional anti AMLO. Previamente hubo una marcha que fue denominada por el amor a México, misma que salió del ángel de la independencia rumbo a la explanada del monumento a la revolución. Esto ya lo sabemos, ya para qué se los comento. Pero fíjense nomás, para empezar, para empezar, apoya a Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es un loco. Está enfermo mental. Están enfermos de poder, amigos. Fíjense con quiénes se juntan. Dijo este viejo atarantado. Estos videos están en el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y desde aquí exijo a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de la Marina que nos entreguen esos videos que no han desmentido, que existen y que están obviamente descalificados para evitar que se vea al presidente y a sus hijos recibiendo dinero del Chapo Guzmán. Esto ocurrió el 17 de octubre de 2019. Si el Chapo Guzmán ya estaba preso en ese año, pero vean cómo son de chacales. Vean lo que este decía y vean cómo la gente ahí aplaudiéndole. Sí, sí. Ah, no, no. ¿Cómo es posible? Sí, enjuiciemoslo, los frenalocos. ¿Por qué? Hicieron un show. Se los platiqué lunes. Hicieron un show ahí de que lo estaban enjuiciando y que iban a mandar los documentos hasta a la ONU, a los Derechos Humanos, a la Cámara de Diputados. Fíjense nomás, la mente. Y bueno, ya no me extraña de estos. Me extraña de los tarados que los siguen y los apoyan, amigos. Escuchen al barbaján este. Tenemos que aplicar el artículo 150 del Código Penal Federal que a la letra dice. Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciera la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, ¿qué sería la persona que favoreciera su evasión? Ahí está. Es parte de lo que estuvo diciendo, de lo que, en base a un artículo que señala que el que deje libre a un delincuente, pues se merece cárcel. ¿Eh? Ahora hasta jueces se han vuelto estos miserables. Le impondrán a la Secretaría de la Defensa Nacional y desde aquí exijo a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Marina, que nos entreguen esos videos. ¡Sí! Que no han detendido, que existen y que están obviamente descalificados para evitar. Ahí está. Vean. Y la gente, ¡sí! ¡Sí! La gente, ¡sí! ¡Hijos de su madre, de verdad! ¡Qué show hacen estos imbéciles! Se ve al presidente contra la conspiración y por muchos otros más que evidencian que en nuestro país se ha perdido la ley y se ha perdido la vergüenza y el honor. ¡Sí! Recuperar lo que hemos perdido. Y ustedes, que son parte de la soberanía popular, como manda el artículo 39 constitucional ya citado, deben definir la culpabilidad de este personaje siniestro, que en sus mañaneras se engaña, miente, se burla del pueblo de México. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo ven al viejo demente! ¡No! Si de tal palo está la astilla. Por eso Carlos Loren está ahí tarado también. Pues miren el papá, ¿eh? Haciendo a su edad esos osotes, esos ridículos. ¿Eh? Y ahí tiene a los idiotas de frena apoyándole. Escuchen a su merolico y lo apoyan. Le aplauden. ¡Sí! ¡Cárcel! ¡Cárcel! Lo bueno, que de ahí no pasan, amigos. Porque no tienen agallas para hacer el siguiente paso. ¿Eh? No tienen agallas. Pobre gente tan estúpida. Pero bueno, como ellos no los afectó tanto el prianato porque han sido mantenidos del prianato, pues obviamente por eso apoyan a este grupo de delincuentes. ¿Eh?